Ey, 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 baby Santa Dios, yo soy Mario, baby Yo la vi caminando Muy sexy va pasando Pasa como una santa Pero es una diablo Ey, mira como se mueve esa mujer Con solo una mirada ella te va a enloquecer Curvas peligrosas que menea un vaivén El perreo intenso es lo que a ella le enloquece Lo que le gusta es que a ella le bailen bien Perreo duro pero suave a la vez Como es que lo sé es muy fácil saber En la calle santa conmigo es una diabla Ella es una diabla pero muy bonita Me gusta como menea esa cinturita Si está muy solo invita a sus amiguitas Tomamos un tequila y luego a la camita Pa' atrás, pa' atrás que yo te lo voy a dar Este estilo que yo traigo es lo que te gusta Muévete bien que yo sí lo sé hacer Sé bien lo que tú quieres, soy un diablo también Pa' atrás, pa' atrás que yo te lo voy a dar Este estilo que yo traigo es lo que te gusta Muévete bien que yo sí lo sé hacer Sé bien lo que tú quieres, soy un diablo también Ey, 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 baby Yo la vi caminando Muy sexy va pasando Pasa como una santa Pero es una diabla Ey, mira como se mueve esa mujer Con solo una mirada ella te va a enloquecer Curvas peligrosas que menea un vaivén El perreo intenso es lo que ella le enloquece Lo que le gusta es que ella le bailen bien Perreo duro pero suave a la vez Como es que lo sé es muy fácil saber En la calle santa conmigo es una diabla Báilalo, báilalo Que está muy rico el dembow Ya estamos un poco locos Pero falta más alcohol Reggaetón, reggaetón Eso es lo que traigo yo Para bailarlo muy rico Eso es lo que suena hoy Báilalo, báilalo Que está muy rico el dembow Ya estamos un poco locos Pero falta más alcohol Reggaetón, reggaetón Eso es lo que traigo yo Para bailarlo muy rico Eso es lo que suena hoy Ella es una diabla pero muy bonita Me gusta como ven esa cinturita Si está muy sola invita a sus amiguitas Tomamos un tequila y lo hago a la camita